A la linda Ana Sofía Rincón Galeano Ay, en este romance de pronto me pierdo Te pienso y te extraño y no estás junto a mí A veces cantando quiero complacerte Pero entre la gente no te dejo a ti A veces quisiera romper tus ideas Para convencerte que debes llegar De pronto no entiendas, quizás no me creas Que llevo en el alma mil cosas que dar Te enseñaré a vivir lo que nunca has vivido Te enseñaré a olvidar lo que no has olvidado Te enseñaré a quererme como no has querido Te enseñaré a encontrar lo que no has encontrado Un amor de verdad, ese que hemos soñado Un amor de verdad, ese que hemos soñado Te cuento que estoy entre el bien y el mal Pero de ti espero lo espiritual Y serás para mí, para mí serás Aunque niegues tu amor, aunque debes esperar Y serás para mí, para mí serás Aunque me haces sufrir, aunque me haces llorar Que hoy en el destino y en un Dios del cielo Que un milagro habrá Y serás para mí, para mí serás Aunque me haces sufrir, aunque me haces llorar Doctor Luis Andrés Cotes y César Jalaya ¡El amigo del pueblo! ¡Humá! ¡Doctores José Poleda y Lima Romero ¡Con el afecto de siempre! ¡Humá! ¡Humá! ¡A los primos Elmo y Luis José Mejía ¡Seguidores! ¡Ay! Me da nuevo año, pido mis deseos Y el deseo más grande es que estés junto a mí Que mojen tus labios las uvas más dulces Que de que el desierto traje para ti A veces me siento sin una esperanza Y sin esperanza es difícil andar Pero no me caigo, por Dios no me caigo Tengo que seguirte, así sea el final Y contigo viviré lo que no había vivido Contigo olvidaré lo que no había olvidado Aprenderé a quererte como no he querido Contigo encontraré lo que no había encontrado Un amor de verdad Ese que hemos soñado Un amor de verdad Ese que hemos soñado Adelante voy, no me rendiré Y en tus manos dejo mi amor y mi fe Y será para mí, para mí serás Aunque llegues tu amor, aunque debes esperar Y será para mí, para mí serás Aunque me haces sufrir, aunque me haces llorar Creo en el destino y en un Dios del cielo Que un milagro habrá Y será para mí, para mí serás Aunque me haces sufrir, aunque me haces llorar Y será para mí, para mí serás Aunque llegues tu amor, aunque debes esperar María Angélica Araujo Margarita Guerra Y Julieta Cárcamo ¡Con cariño!